hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal novedades dólar city mira lo que encontré estas toallitas terrific a 10 mil pesos desinfectantes multi superficies con aroma a citrus también esta toalla o chifón paño para limpiar de static matic me parece muy chévere de microfibra a 5 mil pesos ya te la estaré mostrando mira aquí la tengo es muy útil muy práctica es de microfibra como ya te comenté limpia y acumula el polvo y la suciedad así que te ayuda a retirarlo mucho mejor y te sirve para varias superficies mira bien que te sirve para casi toda la casa te sirve incluso para el coche o tu carro muebles zapatos parrillas bueno en fin para muchas muchas zonas de tu casa aquí la vamos a estar abriendo para mostrártela y ahí la estoy cortando con una tijerita y bueno te la voy a mostrar la vamos a sacar del empaque estas toallitas de microfibra son muy muy útiles chicas la verdad es que yo vivo enamorada de estas toallitas aquí estaba tratando de quitarle una pegatina que tenía y mírenla como es es de este tamaño como cuadradito grandecita la verdad es que son muy útiles duran muchísimo bien aquí contramarcada con este el logo de star y matic y bueno me parecen muy muy prácticas la verdad son súper suaves al tacto y bueno ahí estaba botando la basurita y mira puede limpiar cualquier superficie incluso también colocarlas acá en la zona de tu fregadero o zinc o la lava platos miren está muy bonita también ahí me gustó mucho también encontré este pray a 14 mil pesos para limpiar y embellecer tus muebles es un lustra muebles que da brillo y protección a todos los muebles estas copitas me encantaron a 12 mil pesos como para colocar bolitas de helado están lindas chicas y miren estos jarra para cerveza 8 mil pesos grande grande se ve miren chicas también encontré estos saleros y pimenteros muy muy cuquitos a 16 mil pesos está en ese tono como dorado cobrizo y por acá en plateadito me pareció muy lindas como muy elegante cos the kitchen elements también encontré este mat de silicona o porta porta bollas a 10 mil pesos también esas cucharitas me encantaron chicas estas cucharitas me encantaron vienen cuatro azucareras a 10 mil pesos te voy a mostrar pues que me estuve llevando dos aquí están estuve comprando dos paqueticos de cucharas y la verdad que te sirven para la zona del café te sirven para servir cualquier otra bebida y bueno me parecen muy lindas son en acero inoxidable fue lo que me encantó de estas cucharitas también de la marca rama design que pues es una marca que viene muy fuerte en las tiendas dollar city y mira aquí ya te las muestro sueltas están muy bonitas estas cucharitas la verdad muy cuquitas también acero inoxidable como ya te comenté y bueno mira simplemente abres tu azucarera colocas la cucharita y sirves la porción pequeña de azúcar chicas está muy simpática está muy simpática de estas cucharitas la verdad me gustaron muchos cuéntenme si les las comprarían miren también encontré estas cucharas grandes miren este tapete o alfombra de bambú me llamó la atención de casa mía la verdad que me llamó mucho la atención esa alfombra de bambú la tienen a 16 mil pesos por acá le hice otra toma para que la pudiera observar mejor y bueno me parece que es llamativa es llamativa esa alfombra miren esta lámpara anti mosquitos a 8 mil pesos para matar mosquitos me llamó mucho la atención también sobre todo en esos climas calientes se debe utilizar muy bien miren este escurridor de esponja 5 mil pesos me pareció muy también muy coquito muy novedosito es de plástico pero no ocupa mucho espacio la verdad de la marca rama design y bueno me parece muy lindo y miren esto chicas miren qué belleza este dispensador con canastilla 16 mil pesos me pareció muy bonito me pareció muy bonito práctico ahí puedes colocar en la balosa la esponjita miren miren qué belleza están estos y por acá estos magnéticos para cortinas también muy bonitos miren me llamaron mucho la atención están en varios tonos dorado a 8 mil pesos de home deco miren este en ese tono como no sé como un rojito carmesí no sé hay blanco hay negro bueno me encantaron me encantaron muy decorativos miren estos espejos decorativos me parecieron muy lindos vienen con digamos con una prensita arriba miren lo que lindo miren lo que lindo hay en dorado hay en plateado están preciosos a 14 mil pesos de home decor la verdad es que me llamaron mucho la atención y bueno chicas también me estuve llevando esta es spray para aceite de rama design a 12 mil pesos yo suelo pues consumir mucho el aceite de oliva y bueno vamos en compañía de ustedes abrirlo miren cómo es la tapita se ve muy práctico también puedes hacer como un ahorro en aceite con este tipo de producto no vas a gastar demasiado aceite y aquí simplemente voy a abrir el empaque y voy a colocar el aceite de oliva así como lo estás viendo ahí y bueno me pareció muy práctico muy práctico no lo llenes tanto hasta arriba sino siempre déjale un poquito de espacio ese poquito que se te regó aplícatelo en las manos porque el aceite de oliva virgen extra es buenísimo para aumentar las manos chicas se lo recomiendo mucho también sobre todo cuando estamos agarrando agua y lavando cosas en la 7 de oliva es buenísimo eso es un tip que les dejo lo cerramos y miren miren que queda espectacular vamos a probarlo bueno aquí encendí la lumbre coloco una sartencita dejo que se va por el agua y ya acá vamos a esparcir este spray de vaporizador de aceite y mire tan 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 ahí con unas cuantas spray yo creo que se demoró un poquito en salir por el aire que tenía y mire simplemente queda súper genial está muy chévere miren chicas encontré estos cuadros preciosos en las tiendas del dólar city me encantaron esas hojas plateadas llegaron unos cuadros muy lindos chicas muy lindos no esos con un fondo blanco preciosos miren estos con unos doraditos preciosos como unas piecitas doraditas lindas con ese verde miren estos en colores qué preciosos miren esos de allá arriba están preciosos esos cuadros chicas de verdad que están muy lindos muy lindos me encantaron y como siempre estos en maderita con mensajes que siempre están muy a tono para nuestro hogar me encantaron muchísimo chicas y chicos muchas gracias por ver este vídeo les mando un abrazo gigante miren este de hojitas está precioso gracias por ver mi vídeo gracias por tu like gracias por suscribirte y bueno como siempre te digo quédate en sintonía con mi canal hasta un próximo vídeo chao chao